En el estadio municipal de Anduba, victoria del Mirandés por la mínima. Un gol a cero para el equipo rojillo, venciendo con una diana de Sergio Moreno en el 13. De hecho, este gol. El disparo en el interior del área en una jugada en la que no se muestra demasiado sólido el entramado defensivo del equipo asturiano. Caza ese balón. Sergio Moreno la empalma con dureza y después tiene fortuna porque la pelota toca en Baben y eso acaba de despistar a Diego Mariño. Pudo reaccionar, pudo empatar el partido del Sporting. Esta fue la más clara para los asturianos en todo el partido. El disparo de Yuca y la buena reacción de Raúl Lizuain. En esta jugada, ya en la primera mitad, en el tramo final del primer acto, el disparo de Iván Martín se marcha demasiado alto. Y ahí vemos otro disparo, en este caso, el dorsal número 7 del Sporting de Héctor García que tampoco logra ver puerta. Salida rápida en la segunda parte ya del mirandés para esta buena jugada que acaba con un disparo, eso sí, muy centrado. Pablo Martínez atrapa sin demasiadas complicaciones el guardameta Diego Mariño. Más acciones de peligro para el mirandés que no tuvo demasiadas. De hecho, todos disparos lejanos como este de Pablo Martínez. Y la última fue para el Sporting, un envío al interior de la pequeña en la que despeja la pelota Raúl Lizuain sin demasiadas complicaciones. Victoria del mirandés, 1-0, gol de Moreno en el 13.